El paseo urbano posiblemente más bello del mundo entero, desde la escultura vacía de Oteiza en el paseo nuevo hasta el peine del viento, obra de chillida por toda la bahía de la Concha, es la propuesta que en este día radiante y luminoso os hace Donosti City. ¡Memorable! El paseo que vamos a dar con más de un centenar de puntos fotografiables. Como el puerto. El acuarium, una de las joyas, hay que decirlo, de nuestra ciudad, con el recuerdo a su gran impulsor Vicente Zaragüeta, un gran amigo. La célebre rampa del puerto, donde salen y llegan los remeros en la famosísima bandera de la Concha. El museo naval, que merecerá la pena ver también. El recuerdo a Mari, ese gran marinero que puso en juego su vida. Y es que en uno de tantos días de temporal salvó la vida de muchos compañeros. La famosa pasarela del Náutico. Las vistas desde el Náutico. El ayuntamiento. Ya en los jardines de Alderdi Eder, su precioso carrusel de la Belle Epoque. Una delicia disfrutar de estos maravillosos jardines, con estas vistas espectaculares. Tamarindos, bancos y la célebre barandilla de la Concha. ¿Qué de los tierra no ha comprado en el célebre puesto de chuches? Dicen que el Paseo de la Concha es el más largo de Europa. De Londres a Niza, unido por sus hoteles. Hoy, como la marea está baja, os recomendamos ir por la misma orilla, o si no, por el célebre voladizo de la Concha. Los relojes de la Concha. El edificio de La Perla. Es el mejor centro talasoterapia de Europa, junto a la mejor playa europea. Un auténtico pacto con el mar. La Perla. Y al fondo ese edificio que es Villa Manolita, uno de los edificios más bonitos de la ciudad, que ha estado sin usarse hasta hace poco. Bueno, hoy vemos que está la marea alta allí al fondo, porque si no, pasar de la Concha a Ondarreta por el Pico del Loro sería fascinante. Hay una zona ahí de murallas y de rocas muy, muy bonita. Y luego, eso sí, pues habría que ir al mirador del Pico del Loro para seguir el recorrido. Pero vamos a subir por estas escaleritas de La Perla hasta su terraza. La terraza de La Perla, El Perlón. Aquí hay fiestas y eventos muy interesantes en temporada veraniega. Con la escultura de Chillida a homenaje a Fleming, este es sin duda uno de los mejores miradores de la ciudad. Es la llamada Plaza del Bicentenario. Un bonito recuerdo a todos los dorostiarras que reconstruyeron la ciudad el 31 de agosto de 1813, que fue incendiada. Pasamos ya de La Concha a Ondarreta. Obra de Víctor Roicochea y Xavier Barrutueta. Merecerá la pena entrar a la parte superior del Pico del Loro, justo entre las playas de Ondarreta y La Concha. Estamos uniendo dos esculturas, Oteiza y Chillida, que no debían llevarse muy bien en sus inicios, hasta que, digámoslo así, firmaron La Paz. Esa escultura que hemos visto es El Abrazo. Un poco como homenaje a que tanto Oteiza como Chillida empezaron a llevarse mejor. Y ahora, desde el mismo Pico del Loro, subo hacia el Palacio de Miramar. Ya en Ondarreta hay que observar unos pequeños jardincitos, en muchas ocasiones atacados por las olas, y que preside la estatua de la reina María Cristina. En la rampa de Ondarreta, incluso los de los tierras no se habrán parado a fijarse que estos fueron los restos de la prisión de Ondarreta. Y bueno, vamos llegando ya a la zona conocida como El Peine del Viento. Esta obra de Chillida, que es posiblemente el punto más fotografiado de la ciudad. Bueno, y terminamos aquí este recorrido que esperamos os haya gustado, que os propone Donosti City, en lo que sería el paseo urbano más bonito, no nos vamos a engañar, del mundo entero. Gracias. 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 Gracias.